Hola a todos, soy Yolene, y estoy enferma, yay, pero terminamos Outlast, hallelujah, muchos de ustedes estaban como, juega a Walking Dead, yo odio los zombies, entonces, por qué no, estoy, el caminando muerto, ¿Qué es esto? Es como una película, episodio uno. No, no, estoy muy feliz. Ok, utiliza la red. Oh, necesito responder, ¿por qué dices eso? Now, I've driven a bunch of fellas down to this prison, nor knows how many. Usa is about now, I get that I didn't do it. Oh, necesito necesito. ¿Camil aire Qué la mucho, yo. Ahora punta al objeto en el espejo. Observar el espejo. Entonces... ¿Estás en Macon? en el barrio en la ciudad. ¿Estás ahí? Sí, sí. Muy bien. Este es el adecuado de la personalidad de la Universidad de Hartsfield. ¿Tienes que llegan? Tengo un abuelo en la UGA. ¿Te enseñaste ahí? He estado en seis años. ¿Has conocido tu esposa en Athens? Awww, triste. ¿Quieres saber cómo veo? Pienso. Mucho. Oh, sí. ¡Qué dramática! Oh, puede ser que sí. ¡Decisiones! No sé. No sé quién elegí. ¡Pienso! Pago está pasando. ¡Zombies! ¡Pienso! ¡Qué dramática! ¡Pago está pasando! ¡Pago está pasando! ¡Pago está pasando! ¡Pago está pasando! Oh, sweet, yo. Oh. ¿Hombre? ¿Es lo traductor? ¡Pero! ¡Pero! No me gusta zombies No me gusta mantas Uh oh Oh no Eso es mi ojo pienso No me gusta No quiero verlo Uh oh Yo voy a adivinar que el zombie comió La policía Eso es mi adivinamiento No sé porqué no está en español La próxima voy a intentar Lo sabía Oh no Eso es mi ojo Usa el ratón para ver alrededor Y salir Pues yo sé cómo salir porque hay un círculo Pero vamos a ver Oh wait De algunas maneras Otro círculo Otra vez Otra vez Oh wait ¿Pero necesito ese otro primero o qué? Escopeta Otra vez Muy bien hecho Si yo sé Oslo entonces ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero muevete así la ventana usando la ticleta Oh ¿Puedo leer? ¿Puedo leer? ¿Puedo leer? ¿Puedo leer? ¿Puedo leer? ¿Puedo leer? ¡Ew! ¿Puedo leer? No sé ¿Puedo leer? ¿Dónde está? Gracias Qué pena Ahora, ¿Quieres pensar en el zombe? Bueno, por allá Maldecido Ok, ahora Mira cómo caminó Ah, ok Ah, sí ¿Qué? ¿Quieres decir hola a tu amigo? Sí Ah, ya ves Porque Parece un zombe Es como un gris Mira su Melo De árbol No Abrazo Bueno, ya vamos Ahora tengo ya ves ¿Qué ahora? Oh, aquí Sí Maldición Es chistoso Uh oh, él me va a tocar Él va a estar un zombe, yo sé Oh Eso era muy dramático No sé, va a caer una vez más Esa es mi predicción Y esa vez Él va a estar como Oh Oh Wait Uh oh No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué quieres hacer? Usa Para Para huir Usa la tecla No me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta Ok 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 Wait, no puedo hacer nada ¿Qué diablos estás? Escopeta Oh sí Pero haz algo ¿Es un zombe? ¿Qué quieres hacer? Él me va a comer Él me va a comer ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Él me va a comer No me gusta No me gusta No me gusta amenda I don't like it I don´t like it You're dead I think I did something wrong Hey, creo que hice algo incorrecto Creo que hice algo incorrecto Muore Sué ¡Él es muerto! No me gusta Amenda ¿Puedes estar aquí? ¿Sientarte cerca de yo? No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Puedes stablo? ¿Cómo puedes salir? ¿Qué ha pasado? 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 ¡No puedo hacer nada! Oh, no. Oh, you're dead. I know. No sé. I don't know what to do. Don't like to stab the prince. Necesito comer su mente, sí. Ok. Oh, gracias. ¿No quieres mirar otra vez? Oh, sí. Este. Oh, oh, lo tengo, lo tengo. ¡No puedo hacer nada! 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 ¡Pues estoy diciendo que perdona. Sería más... Claro. Es como yo. ¿Qué es eso? Hay un hombre. Oh, una chica. Mira, ¿sí? Sí, hay una persona. Ayúdame. Es una mala idea. Oh no. ¿Qué es eso por ahí? No me gusta. Este juego. Oh, claro. Este juego, ¿cómo sería yo? Corre, chico. No quiero vivir en este mundo. Amigos, ya, ayúdame. Estoy feliz y no necesito hacer nada en este momento. No. No, 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 gracias. Gracias. Ha, 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 ha. Yay. Eww. Eww. Si, ven, tenerte por allá. Gracias. Alguien va a estar detrás de yo con la escopeta. Me gusta divinar como... ¿Qué va a pasar? Hola, estoy aquí Oh, qué genial Hola, zombies del vecindad Si no sabes dónde estoy Voy a gritar para que sepas Vamos a parar aquí Continuamos mañana Gracias por ver Si te gustó, haz clic en me gusta Y deseo a tus amigos Nos vemos mañana Te doy un beso Bye Bienvenidos a mi blow up mattress Estoy enferma No me siento bien Porque fui a Coachella A festival de música Este fin de semana Y no dormí mucho Porque estaba escuchando música Y fiestando Y sí O tal vez Pueda convertirme en un zombie Por eso estoy enferma Hmm